Sí, sí, a ver, denme el número, por favor. Cuatro, cinco... ¡Hijo! Espera, que no me corte. ¡Hijo! ¡Mami! Buscame en la lapicera, hay un papel para escribir. ¡Sale! ¡Listo, mami! Sí, a ver, dígame el número, señorita. Cuatro, cinco, ochenta y tres, veintitrés, cero, dos. Dale, muchas gracias, mañana estoy ahí. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto qué?